El sector selectivo continúa enfrentándose a diferentes problemas y uno de ellos es que están teniendo con la exoneración de vehículos importados, por lo que viene a afectar la renovación de flota vehicular, afirma Reinaldo Bermúdez, presidente de Unicotaxma. Los vehículos que ingresaron en el mes de agosto y que no son de los 10 años que están establecidos por la ley, solo están aceptando de 7 años en adelante, o sea que sea 2015 en adelante y de esa manera poder darle la exoneración establecida en la ley. Nos sorprende porque no tenemos una resolución administrativa que ni la ley lo establece y yo considero que sucedió haber dado aviso anticipado para prevenir cualquier situación de este tipo y que no lo agarre en este momento de manera sorpresiva al sector. Hacemos un llamado a las autoridades para que tratemos de solucionar de manera formal esta situación y se logre, porque claro que afecta la renovación de flota, en este momento los vehículos tendrían que ser del 2016 en adelante y ya son años que son más recientes y son con un valor mayor. Entonces sí, se nos va a limitar el flujo de dinero. A sí mismo se refirió al congelamiento del combustible. En la medida que han pasado los meses han habido algunas bajas en el crudo internacionalmente que pudiera ser que también el producto terminado haya tenido menor valor. Lo que yo considero en esto es que hay un vaivén internacional y no podemos, digo así, no podemos asegurar que el gobierno vaya a decir vamos a bajarlo porque ya bajó el crudo internacionalmente. Hay amenazas en el mundo, hay muchos tambores de guerra. Noticias 12, Darlen Tellez.